Héctor Parra fue detenido, ¿será? ¿Qué pasa? ¿Será culpable o no? ¡Híjole, Giovanni le puso orden de restricción a Ninel Conde! Es lo que le faltaba, bombón asesino, ¡qué barbaridad! Oye, y Bárbara de regir otra vez en controversia. No bueno, ¿no ve la suya? Bueno, y seguimos con la competencia entre Michelle Salas y obviamente Frida Sofía, porque ahora tienen otra competencia, que no es exactamente lo que ellas hubieran querido. Pues sí, no sé, no sé, igual sí. Bienvenidos a este jueves, bienvenidos todos a este jueves. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Si están en el chat en vivo, muy buenas noches, 8.30 este jueves, maravilloso. Claudia y casa, oye, ¿te extrañaron en el chat la otra vez? ¿Por qué? Si yo estuve... Pero estabas calladita, decían que hablabas poco. ¡Ah! Es que luego, ¿sabes qué me pasa, Lupis? Que me pongo a escribir unas cosas que tengo que escribir, porque luego les platico mi historia y se me va la onda, pero sí trato de estar en mi chat. No, 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 calladita nunca, nunca. Oiga, pues bueno, yo les voy a platicar nomás una anécdota rápida, si me ven distintas, que estoy grabando ahorita desde mi computadora y no desde mi teléfono, porque ayer se bujó mi teléfono, pero para que se rían de mí ampliamente, fíjate que Cooper estaba jugando con una perrita amiga suya y cuando lo alcé para llevármelo, se hizo pipí. Y se hizo pipí sobre mi teléfono que traía la boca. Pero bueno, no se ha secado, pero bueno, pues ni modo, pero es el Cooper, es el Cooper. Marcando su territorio, Lupis, marcando su territorio el Cooper. Oye, hasta di que no te ha orinado a ti, porque o a lo mejor ya marcó su territorio y no te habías dado cuenta, Lupis. No, lo ha hecho, lo ha hecho, sí ya se apoderó de esta casa, pero bueno, suscríbanse por favor al canal, suscríbanse, denle like, pongan la campanita para que les avise que estamos empezando, pero regálenos sus likes porque con eso se comparte más el programa y crece esta comunidad que por lo menos yo adoro y me divierte mucho y estar con ustedes, platicar, comentar, opinar. Criticar un poco, criticar un poco, claro, porque tampoco. La verdad es que somos muy buenas, aquí somos muy buenas. Pero es unísimo gusto porque además nutrimos otros programas. Que no es que tengamos nosotros notas nuevas de ninguna manera, pero sí algunas que se les olvida tomar, pues las retoman, está bien. Exacto, claro. Y luego se comen. Sí, no me refiero a YouTube, cada quien nos... Pero bueno, oye, empecemos porque resulta que recibimos la noticia, salió Mauricio Barcelata y entonces dijo que guerreros, el programa Guerreros, que habían hecho un homenaje muy bonito a Magda Rodríguez, que una muerte que yo todavía no entiendo, pero bueno, avisaron que se suspendía. Había estado corriendo rumores de que podía suspender, que había algunos contagiados, pero resultó que el 70% de los participantes estaban contagiados. ¿Cómo? Así es, Lupis. Tania Rincón, una de ellas. ¿Quién, quién? Tania Rincón. Tania Rincón, que estaba en el programa hoy y había salido para ir a hacer guerreros. Yo sí puse un tuit que me parecía que estos programas de supervivencia, eso ya es llegar al extremo de reto. O sea, como... Por favor, o sea... O sea, qué reto, ¿verdad? El COVID sin protección. Pues sí, yo creo que los tendrían que haber cuidado un poquito más, ¿no? Yo digo que sí, Lupis, y como tú bien dices, qué reto, qué retote. Pero bueno, ya se veía venir porque había mucho rum-rum acerca de lo que estaba pasando ahí. Igual hasta se tardaron porque estamos hablando de que hay un chingo de contagiados, ¿eh? Sí, sí, pues un montón, de verdad, qué peligro. Y ya no supe qué metieron, oí que algo iban a meter en lugar de este programa, pero ojalá se recuperen pronto, ojalá salgan adelante todos y ninguno sea de gravedad. Y hablando de Televisa, vi, porque hicieron nota y toda la cosa y demás, que Alejandra Guzmán regresaba y estuvo en el programa de Faisit. Me caigo de... Creo que no me acuerdo cómo se llama el programa, no sé si es Me Caigo de Risa, pero bueno, es un programa muy exitoso de Canal 5. Disculpen que no me sepa el nombre, no es una canal que sintonice ni vea, pero sí sé perfectamente bien que es un programa muy exitoso. No, pero sí es ese, Me Caigo de Risa. Sí, Me Caigo de Risa, gracias. Y entonces, pues, llega Alejandra Guzmán y la reciben, ya sabes, con cámaras, desde que se baja del coche y demás, y regreso a Televisa y bienvenida, porque pues no entiendo por qué abandonó Televisión Azteca, que la estaban arropando muchísimo. Así es, y nunca vamos a saber. Yo de veras siempre me descontrolo, Lupis, con esto del trato del escándalo que trae el artista famoso en su momento, y cómo cada televisora toma esa situación, o lo hace su cobijado, o lo tiene completamente ignorado, o es para agarrárselo a mordidas y por todos lados. Yo no entiendo si es porque son más abiertos con unos, o que les dan exclusivas a los otros. La neta, yo ya no estoy entendiendo nada de las polémicas de Alejandra Guzmán y de las televisoras que apoyan, luego ya no tanto, y luego hasta se ponen de acuerdo unas con otras, ¿no? Oye, pero yo creo que esto tiene que ver con la entrevista de Enrique Guzmán, ¿te acuerdas? Así es, por eso te digo. Primero era TV Azteca, rumbolcadísimos, ¿no? Con Enrique Guzmán, con Alejandra. En Televisa también, obviamente, se notaba el favoritismo, se puede llamar así, para la parte de los Guzmán, ¿no? En Imagen, todo lo contrario. En otros programas se agradece porque como que son más equilibrados, ¿no? Al tratar la nota y todo ese rollo. Pero sí, pues, a según nos vemos y nos tratemos, yo creo. Qué complicado, de verdad. A mí en este caso me parece muy complicado. Y ahorita tú nos vas a dar esta nota de Michelle y Frida, pero sí me parece que, o sea, te juro, yo como mamá creo que no podría que mi hija quedara tan sola. Al margen de que sea lo cierto, de que le creas o no, pues es tu hija. ¿Cómo vas a dejar a tu hija tan sola armar un pleito de este tamaño, del tamaño que se ha hecho y que va a seguir creciendo, y que una familia entera esté en contra de ella? O sea, me parece muy complicado. O sea, no lo puedo entender, pero cada familia se moverá de una manera y tendrá, a ver, nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla más que la cuchara que la mueve. Entonces, pues, como no sabemos. Sí, sí, no sabemos. Y me parece muy complicado y me parece muy triste. Y sabes qué, Lupis, que cómo se van utilizando las cosas. Ya viste que habían posteado algo, fotografías de la familia Pinal, Guzmán, ¿no?, juntos en una X evento familiar. Luego lo bajan, luego salen a aclarar que no, que fue utilizado indebidamente, para dar a entender que Silvia Pinal se ha mantenido un poquito al margen de todo esto. Yo no creo que Silvia Pinal se mantenga ya al margen, porque de alguna manera Frida Sofía está acusando a su mamá de corrupción de menores. No creo que le caiga muy bien a Silvia Pinal esto, pero tampoco creo que Silvia esté posteando cosas, ni siquiera autorizando de que se pongan cosas que ella ni idea tiene. Ya ahorita Silvia ya tiene una edad en la que deberas ya dejarla en paz y no le estén utilizando como peoncito. Según leí esa cuenta, dijo Silvia Pazquel que no la manejaba su mamá, por supuesto, pero pues sí, es como ya estos linchamientos mediáticos y demás, pero bueno, pues me moví como si estuviera yo en un barquito. Es que yo moví la mesa sobre la que estoy, perdón. Oye, y como si una fotografía en X momento hablara de algo que ni sabemos que está pasando en la familia. Esa es la verdad. Una fotografía es para capturar instantáneamente un momento, pero al siguiente momento puede ser completamente diferente, ¿no? Entonces a mí sí me parece una locura que se utilicen este tipo de recursos para ir diciendo cómo va la familia. Pueden salir a decir lo que quieran y por su boca, ¿no? Pero el utilizar este tipo de cosas como que nada más confunden a la gente, la realidad y la gente que no está muy enterada realmente, ¿no? Ahora en la reunión del grupo G7, que con todos estos mandatarios de los países económicamente más fuertes, que se reunieron y la reina Isabel sentadita les comentó a todos que se supone que tenemos que posar como si la estuviéramos pasando bien. Bien, efectivamente, la reina tiene razón. O sea, tenemos que siempre... La foto no dice todo lo que en realidad está sucediendo. Oye, ¿y cuál es la competencia, dime ahora, entre Firassofía y Michelle Salas? Ah, las reinas de las redes, güey. O sea, premios, qué juventud. Oye, que están cañonas las dos a un nivel bárbaro. Yo sí querría hacer la diferencia y aquí siempre la he hecho. La he hecho, por favor, no me lo tomen a mano. Pero la realidad es que lo que maneja en redes un ser a lo que maneja en redes una filosofía es completamente opuesto. Entonces, sí, estamos hablando de un chingo de seguidores y de repercusión en lo que van subiendo y poniendo y todo eso. Pero es completamente diferente. Es como, no sé, este... No me convence mucho esto del premio este que les... Porque les están poniendo a competir. Para hablar rating, que es absurdo, ¿no? Ya de por sí la competencia entre ellas ha sido... No estoy hablando de que originó lo que salió a decir Frida Sofía lo último. Pero es que la verdad empezó desde que Frida salió a hablar de Michelle enojada. Estoy hablando de la competencia de redes, ¿eh? de lo que se dice, ¿por qué? Porque además hay que ser claros. Frida Sofía ha sido muy poco contestatoria, ¿ok? A las cosas que Frida hizo en su momento. No, Michelle, Michelle, ajá. Ah, perdón, Michelle. Perdón, gracias, Lupis. Es que estoy un poco, este... No, pásale. Un poco oída, tú sabes mis razones, pero bueno, no las voy a contestar. Oye, este... No, la verdad, Michelle fue muy poco contestatoria a las cosas que Frida Sofía puso en su momento, ¿ok? Más ha estado contestando sobre la serie de su papá y una serie de cosas que lo que Frida ha dicho de ella y todo ese rollo. Entonces, ponerlas a competir, en efecto, Lupis, es la situación de, pues, el rating, el que siga la sangre escurriendo por todos lados, porque este caso ya no es cualquier caso. Ya está muy, cabrón, muy... Pero es que además, Clau, además, Clau, se dedican a dos cosas totalmente distintas. O sea, Michelle es más socialité y modelo y se dedica, tiene su blog de moda, creo. La verdad es que tampoco soy de lo que siga. Y Frida Sofía lo que está tratando de hacer es música y demás y sacó su sencillo. O sea, se dedican a cosas distintas. Ni siquiera es una competencia laboral o de, como pueden ser otras artistas famosas que se han contrapuesto. No, aquí es una sola, un asunto familiar. ¿Qué tendrían que ver unos premios con una enemistad familiar? O sea, ¿como para qué? Y luego que van a, las dos se van a presentar y van a estar así nerviosas de quién se lleva el premio. Se van a estar agarrando de la manita o... Así o... No es mentir, no es mentir, ¿no? Yo tampoco entiendo, me parece como muy... Debían poner entonces mejor a competir a Frida Sofía contra su abuelo. Ellos por lo menos son música los dos, ¿no? No, ganaría este... Enrique Guzmán, sin duda, pero... Yo creo. No, no es leal. No es leal la competencia, Lucas. Oye, oye, y a propósito de competencia, pues resulta que Cristiano Ronaldo dio una conferencia de prensa y entonces ahí estaba Cristiano Ronaldo. También es culpa de los patrocinadores, culpa de los organizadores que no le han preguntado a la figura, porque todos sabemos que si una figura trae una marca puesta o no, pues es un anuncio, ¿no? Y entonces le ponen a Cristiano Ronaldo dos Coca-Colas que ahí, que si hubieran sido sin azúcar, yo sí me las hubiera tomado porque yo... A mí me encanta ese refresco. Entonces agarra a Cristiano Ronaldo las botellas de este refresco, que ya no vamos a decir su nombre, pues agarra las botellas, las quita y dice hay que tomar agua. Bueno, día siguiente desplome, miles de millones perdieron las acciones de este refresco que es de los más tomados en el mundo, que la receta secreta, que no sé qué, como nosotros hasta tuvimos, te acuerdas, un presidente que fue, que estuvo ahí de... Claro, claro, sí, por supuesto. Vicente Fox fue presidente. Que usaba botas, claro, sí. Bueno, pues entonces resulta que baja las acciones y todo. A ver, por un lado yo creo, en mi opinión, es que no le debieron haber preguntado si las quería frente porque ellos saben perfectamente y no se pueden hacer idiotas, saben que lo que tenga Cristiano Ronaldo ahí va a ser, es un anuncio de marca. O sea, si él a lo mejor no quiere que lo identifiquen con ese producto. A lo mejor sí con productos milagro porque él anuncia Herbalife, que todo el mundo sabe que pues tampoco es uno de los mejores productos que existe, pero... Pero este refresco ese sí no lo quería. Y entonces pues fue criticado por un lado por el otro anuncio que hace, pero yo creo que Cristiano tenía razón un poquito, ¿no? Pues cada quien anuncia lo que quiere. Sí, realmente. Oye, y ha sido bien atacado al pobre, guapillo, con sus cejas bien delineadas, que no se le mueven para nada, ni cuando está ni molesto, ni contento, ni enojado, ni encabritado, ni nada. O sea, he leído cada cosa, ¿no, güey? Sí, sí. O sea, fíjate que sí, un hombre súper disciplinado, la verdad, que hace la diferencia, que es uno de los futbolistas mejor pagados. Pero sí creo que es un... Era un error de segundo semestre de los encargados del marketing de esa conferencia, ¿no? Está bien el de atrás, que a lo mejor... Bueno, no, porque a ver qué hubiera pasado si el back de Cristiano Ronaldo hubiera tenido intercalado el nombre del torneo, no sé, el Eurocopa, pero que esté jugando, y junto con el nombre del refresco. ¿Qué hubiera... ¿Se hubiera parado con un plumón a tacharlo? ¿Qué hubiera hecho? No sé. Oye, es que yo esas cosas de las, este... Ay, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De esas cosas que anuncian que sí sirven, no sirven. Ay, les tengo tantos descubrimientos acerca de esas cosas. Oye, pues vamos a hablar de una vez de eso, vamos a hablar de una vez de eso. Ah, ok, arranquémonos. Vamos a hablar de una vez de Bárbara de Regil, que fue otra vez nota. O sea, yo sinceramente, con toda paz lo digo, con toda paz, me parece que es una persona, me parece, no estoy afirmando que así lo sea, que es una persona demasiado intensa, obsesiva, demasiado... O sea, no es una... Me parece como muy inestable, me parece como demasiado... Vigorexica quiere decir estos adictos al ejercicio, pero como... Pero además satanizando a los que no sean como ella, diciendo que están mal los que no son como ella, criticando a la gente, pues oye, pero bueno. Total que ella saca un producto, una proteína, y dice, tomen, se llama Lobbit, la, 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 y tenía su Instagram esta proteína. Y aparece un doctor, un... bueno, no un doctor, porque ella dice... ¡Nutriólogo! No, no es doctor, es nutriólogo, los nutriólogos son licenciados en nutrición. Y entonces dice, oiga, este, pues la verdad es que, este, se llama el nutriólogo Aries Terron. Y entonces él hace un estudio de la proteína, y dice, la verdad es que lo que tiene esto es que no es bueno, porque reduce la producción de aminoácidos, y no se las recomiendo. Él tenía su canal de YouTube, o lo tiene, esto es que también los pelos sacan. Tiene su canal de YouTube, y sus páginas, y todo, bueno, sus Instagram, sus redes sociales, y dice, este producto no lo consuman porque no es bueno, ya lo analizamos en laboratorio, y no está bien. Corte, pero esto lo hizo en el 2020, no lo hizo ayer, ni antier, ni nada. Lo que pasa es que lo retomaron. Bueno, seguramente lo retomaron a consecuencia de lo que hizo esta vamosa, claro. Ah, sí. Y entonces, pero hay que recordar, hay que recordar, los pongo en contexto, que cuando sucedió lo del Partido Verde, Bárbara de Regil salió a ufanarse, que ella hacía lo que le daba la gana, y que ella no sé, muy prepotente, de muy prepotente, con quienes la habían criticado por cometer un delito electoral durante la veda, durante la veda, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que este nutriólogo sale, dice, este producto no, y Bárbara se le va encima, y entonces, pues los seguidores de Bárbara ya lo amenazan, lo intimidan, le, bueno, olvídate, amenazas, dicen, yo temo por mi vida, y la cosa, pues se voltea, porque cuando calientas, este, las monedas tienen dos, dos vueltas, y las tortillas se calientan así, y todo del sol y el día y la noche, y la ley de los opuestos, eso existe, lo que es el blanco y el negro. Y aquí, pues, mira, se fue matizando, matizando, hasta que se le volteó ahora la cosa, y fue ella quien recibió las amenazas, quien recibió, y entonces pone, postea en la madrugada, y estoy preocupada, porque me han amenazado, pero es que lo mismo hicieron con el otro, lincharon al, a Aries Terron también lo lincharon, y tú seguías diciendo que él no tenía un título, que tu proteína era buena, finalmente parece que quitaron el Instagram de la proteína, no sé si lo, yo la verdad no sé si lo autorizó finalmente la Cofepris o no, que es quien lo debe hacer. Bueno, ella dice que sí. A lo que voy es que es un linchamiento de las dos partes, pero Bárbara de Regil, por eso te digo que me parece, no bipolar, me parece que ella está estacionada nomás de un lado, porque si a ella le toca, si a ella la atacan, entonces ella se sale, se ufana, presume, prepotente, y si ya le duele, llora. Pero no le importa que a la contraparte la insulten, la humillen, la amenacen, le quiten redes, eso sí no importa, se lo merecen. ¿Cómo? ¿Cómo ves, Claude? Pues, a ver, Bárbara a mí también siempre me ha parecido exactamente, tú le diste, tú diste con la palabra exacta, es muy inestable, es una persona que no sabes qué esperar con ella, te lo juro. O sea, ese personaje que hizo, que hizo también, porque lo hizo muy bien, el personaje este año, me acuerdo, era una serie que tuvo mucho éxito. ¿Sale? ¿Qué era? Ajá. Pero yo sí siento que es una chava que a nivel personal, a lo mejor si le dan un personaje como el que interpretó, qué bárbara, se lleva el Oscar, ¿no? Pero ya la bajas al plano personal y la observas, porque ella dice que, por ejemplo, el cabezazo que le dio a la mamá, que la neta, mira, tú te puedes llevar con tu mamá como quieras, pues yo, ¿por qué me meto, no? Pero cuando tú ves ese video, cuando ella le da el cabezazo a la mamá, que la mamá se saca, eso no quiere decir que la mamá esté acostumbrada a que de pronto la hija de cariño le agarre a cabezazos, ¿me explicó? La mamá sí la va a defender después del escándalo y la polémica, porque, pues, ¿de lado de quién va a estar la mamá? Pues del lado de la hija, ¿no? Pero esas actitudes que tiene esta mujer, a mí me parece todo lo que, bueno, la vi en el anuncio, de hecho, de la proteína, ¿no? Lo dicen con tal seguridad que haste de cuenta, o sea, yo estoy de acuerdo en que si están promocionando algo, proyecten que sí sirve. Pero yo conozco casos, Luis, a ver, utilizan la gente que quiere patrocinar o promocionar algo, obviamente buscan gente famosa, carismática, que tenga que ver incluso con algunas características de lo que se va a promocionar, ¿estás de acuerdo, no? Ok, pero no siempre es así. Yo conozco el caso y no voy a decir el nombre, pero el caso de una persona que le pagan cantidades industriales por anunciar shampoo, por decir que es la quinta maravilla ese shampoo, y tú le ves el pelo, y ese pelo no fue lavado con ese shampoo, y ojo, ese shampoo, digo, ese pelo maravilloso que ves en las imágenes, no es tal porque tiene extensiones. Y entonces, no, sí, Lupis, entonces ahí agarras y dices, ¡qué barbaridad! O sea, esa persona que le ponen extensiones, porque yo he visto, de pronto haciendo el anuncio de un shampoo mágico que te da volumen, ¡no! Mejor deberían de promover a la persona que le ponen las extensiones para darle volumen, porque el pinche shampoo ni te da el volumen, ni te da ese brillo, porque ni siquiera utilizan ese shampoo estas personas que han hecho, ¿ok? Bárbara de Regi le estaba diciendo que esta proteína lo que hacía era que te, que te, a ver, haces una dieta y ejercicio y de alguna manera te sigues viendo así como robustito, infladito, o qué sé yo, o hinchadito, hinchadito, creo que utilizó la palabra, pero que esta proteína te absorbe de tal manera que te pega la piel, te la pegas, te cuentas, hubieras hecho 400 mil abdominales, ¿no? Es genética también lo que tiene Bárbara de Regi, no nos hagamos, Bárbara de Regi, independientemente de la alimentación, que es tremendamente obsesiva con el ejercicio, porque lo es, porque haces ejercicio, pero cuando te pasas, tiene un nombre, ¿estás de acuerdo, Lupis? Y aparte, pues es genética, entonces a mí me parece como muy engañoso, engañoso todo este tipo de cosas, y que salga un nutriólogo a decir, yo analicé que esto, y esto, y esto, y estos componentes, un nutriólogo, Bárbara de Regi no es nutriólogo. No, 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 para nada, para nada. Leía ayer, por ejemplo, un tuit en la madrugada que me desperté, leía un tuit de una psicóloga que ponía, nosotros los psicólogos titulados, universitarios y demás, aspiramos a recibir, no sé, seis mil, diez mil pesos mensuales con un título, y ahora los coaches de vida que no son psicólogos, que no están preparados, ganan millones, y se vuelven gurús, y se vuelven estafas. Bueno, lo mismo pasa aquí, resulta que ahora, Bárbara de Regi, que tiene a todas luces una cuestión de vigorexia, y que le dan a anunciar un producto, pues a la gente la sigue, cuando no tiene ningún conocimiento, hay muchos, hay muchos nutriólogos que podrían decir que además, de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a la, a tu constitución, de acuerdo a tu, no a tu genética, pero sí a muchos factores, pues la dieta que tienes que llevar, y no te tienes que estar comparando con Bárbara de Regi, porque pues ella tendrá los huesos más largos, exacto, la estructura simplemente, claro, por supuesto, pero pues bueno, ahí está Bárbara de Regi en su escándalo, yo la verdad, no es que le vaya a Ari a este ron, pero creo que no se vale, utilizar un nombre, para ejercer poder, y presión sobre una persona, y cuando las cosas se revierten hacia ti, cuando tú eres la que pierdes followers, cuando tú eres la que estás denunciada, tú eres la famosa, salgas a llorar y a lloriquear, cuando hiciste lo mismo, mandaste a los tuyos a linchar al otro, de ninguna manera el linchamiento está bien, pero oye, por lo menos, si no quieres pleito, pacta, pacta y deja de pelearte con este hombre, ¿no? No, y además si tienes buenos argumentos, Lupis, contra un nutriólogo, pues sacas tus buenos argumentos, y con eso combates todo, con buenos argumentos, pero bueno, yo no creo que ella los tenga, ni siquiera los, este, yo tampoco lo creo, los procese, pero, tampoco lo creo, tampoco lo creo, oye, y a propósito de argumentos, pues resulta que Giovanni, Medina, pidió una orden de restricción, contra, Ninel, o sea, o sea, Ninel, no sé, no sé, no sé en qué va a acabar, me parece una cosa muy triste, que a una mamá, tenga que vivir separada de su hijo, o un papá, cualquiera de los dos casos, me parece triste, cuando a todas luces, pues no, pues no sé, una visita, no, de alguna manera al hijo, ¿cuánto tiempo lleva Ninel Conde, sin ver a su hijo? Más de ocho meses, un año, o sea, bueno, no el año, pero sí muchos meses, sí. Y, cuando se le ha permitido ver, o sea, esa relación es un pleito, de un odio, de una pasión, que se, del amor se pasó al odio, pero con la misma intensidad, y ahora resulta que Ninel le van a pedir, van a pedir un orden de aprehensión, para que no pueda acercarse, ni a Giovanni, ni a su hijo, se me ha parecido gravísimo. Fíjate, Lupis, que yo, yo sobre este caso, no defiendo a Giovanni, pero el sentido común, te lleva a pensar, que Giovanni, ha hecho infinitamente mejor, las cosas, que Ninel Conde. En lo que Giovanni, ha demostrado, determinadas cosas, a nivel legal, y se ha mantenido, con coherencia, en este sentido, Ninel Conde, ha vivido, en la incoherencia total, Lupis, porque Ninel Conde, sí, estoy preocupada, y quiero ver a mi hijo, pero entonces, agarra, y se entretiene, casándose, con un delincuente, al que ya dejó, al que ya dejó, ¿a poco ya lo dejó? A ver, a ver, dime eso, ¿cómo que ya lo dejó? Sí, no, ya, ya le pintó su raya, a este cuate, por supuesto, Ninel Conde, ya le pintó la raya, porque, a Ninel Conde, le advirtieron, que estaba, a un pelito, a un pelito, de, de verse involucrada, con este cuate, porque, a ver, este cuate, defraudó, por millones, a muchas personas, y con esos millones, que ella dijo, que era un gran proveedor, para ella, porque lo dijo, se cansó, Ninel Conde, de viajar, comer, bolsearse, y de todo tipo, y le decían, sus grandes amigos, por cierto, Gustavo Adolfo Infante, que siempre, la sacaba, bueno, mientras le daba exclusiva, a Ninel, y le hablaba, y le lloraba, del bebé, y todo ese rollo, y ahora ya, Gustavo, ya le está dejando, solita, 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 en esa, en esa, en ese camino, que ella eligió, Lupis, porque una cosa, si te digo, una mamá, la hemos visto, la critican, de que se ha hecho, con 800, este, modificaciones, con cirugías, wey, perdóname, yo sé, que su cuerpo, es su templo, para explotar, y para vivir, pero lo primero, de lo primero, es, su hijo, y, mientras más, quieres ver, a una Ninel, peleando, por su hijo, menos la vez, más te enteras, de que subió, un video, no sé cómo, de que si ya se hizo, tal cirugía, y ahora, parece, parece, no sé quién, de que si se fue, de viaje acá, de que se anda allá, el propio, y además, lo ha demostrado, ni modo, tú dale argumentos, y dale peso, a tu enemigo, y tu enemigo, las va a utilizar, y Giovanni Medina, ha demostrado, que Ninel, cuando tiene, que enlazarse, para hablar, con su hijo, por Zoom, no lo hace, ok, no sé qué haga, a Ninel Conde, no sé, no sé, que la entretenga, más, que tratar, de tener, cuando menos, unos minutos, con su hijo, Giovanni Medina, demostró, Lupis, que tenía razón, en que no quería, Ninel, en que no quería, que el niño, fuera, a las manos, de Ninel, porque Ninel, había decidido, vivir, deja tú, casarse, con un rito espiritual, ya vale, madre, es todo lo que inventan, estos locos, que vivía, con un delincuente, y qué crees, está demostrado, que Ninel, vivía con un delincuente, con un delincuente, como pareja, dime tú, si no le voy a dar, yo la razón, y las leyes, a Giovanni Medina, cuando se está, demostrando, que Ninel, eligió, a un delincuente, para vivir con él, y por qué, además, creo, perdón, que yo creo que ahí, no te preocupes, Ninel, debería revisar, a sus amistades, a ver, porque yo me acuerdo, cuando ella empieza, a pelear por su hijo, que la gente, bueno, el público, opinando, y a ver, yo no creo que, o sea, no es que, no es que, el público, y nosotros nos metamos, es que ellos, lo ventilan en medios, llaman a los medios, aunque luego los culpen, los llaman, para que estén testigos, los llaman a los medios, se publica la nota, y la gente le dice, oye, Ninel, pues mira, si yo fuera una mamá, que no me dejan ver a mi hijo, me hubiera apostado, afuera de esta casa, hasta poder ver a mi hijo, ¿no? O sea, habría, no sé, movido al cielo, como tú dices, lo primero, mi hijo, pero Ninel, al contrario, se va con un galán, y el yate, y las fotos, y así, y así, me da igual, si se pone o no, cirugías, pues lo de menos, pero, sí se nota, que lleva una vida, padrísima de lujos, ella está muy contenta, como dices tú, presumiendo al novio, y el hijo lo deja, y los amigos, que es a lo que yo me refiero, muchas de las amigas, ay, bueno, pero es que Ninel también tiene derecho a vivir su vida, y a rehacer, a ver, pero todo el mundo le está diciendo que es un delincuente, no ha podido ver a su hijo, ella dice y llora, que quiere ver al hijo, no, sí, pero merece, porque ella merece el galán de la vida, y lo mismo pasa con el novio, primero, todo el mundo le advierte, o sea, no todo el mundo, pero muchos le advierten, es un delincuente, y lo mismo, algunos amigos de es que pobre Ninel, deben dejarla, no hay nada que compruebe, pues ahora que probó, ya perdió al hijo, perdió al marido, al proveedor, o sea, porque de lo de, ¿no? O sea, yo creo que sí, Ninel tiene un poquito de problemas con quien la aconseja. Y también tiene un poquitito, un poquito de problema, Lupis, entre lo que dice y hace. Hay que, hay que, hay que empatar. Si yo quiero ver a mi hijo, lo que más me importa en la vida es que mi hijo esté conmigo, tengo que empatar mis acciones, porque si no mandas mensajes equivocados, y esos mensajes equivocados, a mí me llegan, y entonces yo, claro que siempre voy a pelear y voy a estar con las mujeres que quieren a sus hijos con ellos. Pero a mí, a mí, Ninel Conde me manda mensajes completamente confusos con todo lo que hace. Hay que checar lo que haces, lo que dices y lo que haces, y que de alguna manera tenga relación, porque si no, nunca va a llegar a feliz término el que, el que Ninel quiera volver a ver a su hijo. Esa es la realidad. Ahora, ¿se entiende? Yo entiendo, porque hay que ser claros en eso, yo entiendo que existen en México, en el mundo, en la historia de la humanidad, mujeres que tienen que dejar a sus hijos para sacar una casa adelante, para pagar, para ser proveedoras, y aún que no sean las proveedoras únicas de una casa, pues para apoyar al marido, o que el marido las apoyen, como ustedes lo quieran ver. Y hay mujeres, hay niños o menores que tienen que pasar tiempo solos, pero en esta circunstancia, y se les repone de alguna manera, los cuida la abuela, una buena, se busca una buena crianza, la mejor que se puede en ausencia de la mamá. Este no es el caso. En el caso de Alejandra Guzmán no lo es, el de Ninel Conde no lo es, el de muchas mamás ausentes no, no, no tratan de, o sea, yo entiendo que tengan que dejar a sus hijos, pero no hay una manera de resarcir el daño, o sea, no hay, vamos, si no puedo estar yo, te voy a buscar la mejor manera que estés atendido, y yo creo que Ninel, pues no, o sea, Ninel, ¿qué pasará por su cabecita? ¿Pasará algo? No, no pasa nada. Pasan cosméticos, pasan, este, bisturí, pasan inyecciones de botox, y todo eso, pero por el cerebro de Ninel Conde, discúlpanme, no pasa absolutamente nada, porque estoy de acuerdo contigo en que hay muchísimas que han tenido que salir a trabajar, muchísimas, el caso, por ejemplo, de Vicky Rujo, con José Eduardo, Vicky trabajaba, pero como loca, ok, porque ella lo mantenía, del vez no le mandaba sus, sus centavitos, ok, y es, es un niño perfectamente bien formado y educado. Sí, adorable. ¿Qué le, qué pasa con Ninel? Que, que a Ninel lo que menos, perdón, lo que menos le importa, es aterrizar, a ver, este, tiene un bebé, que puede estar con una nana, en lo que ella viaja, va y viene o se lo lleva, con la nana, pero eso que tiene que ver con involucrarse con gente, eh, no grata, gente como el, la última pareja, que ahorita está, este, sentenciado a pagar, por defraudador, eso que tiene que ver con que trabajes. Oye, y lo que no entiendo es que era el superamor de Ninel, ya lo dejó, eso me dejó impactada, lo adoraba, o sea, dejó a su hijo por seguirlo a él, y ya lo dejó. Además dijo que era el mejor proveedor, se ha de estar tragando el camote completo, imagínate decir que era el mejor proveedor, cuando, por eso te digo que no le pasa nada por la cabeza a Ninel, porque se ha de venir. pero proveía, con dinero robado, eso sí, pero proveía. A Ninel estaban diciendo, es un cuate que ha defraudado, cuando ella salía, salía a presumir todo lo maravilloso que era como proveedor este cuate. Yo me hubiera quedado callada, cabrón, cuando menos eso sí no lo hubiera dicho. Ninel nunca, nunca va a dejar de quedar de qué hablar, pero bueno, y no precisamente por trabajo. Oye, y antes de que pasemos al último tema, que es el más importante el día de hoy, pero el otro día, estaba yo viendo el programa hoy, y cuando empezaba, y en el teaser avisaron que iban a hablar del acoso de la prensa, porque ya ves que ahora, toda la culpa, he dicho desde el gobierno federal, hasta los famosos, todo mundo, la culpa la tiene el medio, el mensajero, vean una película que se llama Matar al mensajero, es estupenda, estupenda, pero efectivamente la culpa, culpan al mensajero, cuando el mensajero lo único que hace es informar, y entonces, ya no pude verlo, porque tuve que hacer otras cosas, pero estoy segura que iban a hablar, bueno, si no específicamente de eso, tocaron el tema, porque te acuerdas cuando Sebastián Rulli salió durante esto de los delitos electorales, a decir que sus compañeros estaban mal, Galilea defendió a Raúl Araiza, diciendo que él, que decía Rulli, si ni siquiera era mexicano, y después de que se almuerda el escándalo, pues resulta que en el programa hoy culparon a los medios de la contraposición de Sebastián Rulli y Galilea, bueno, ¿por qué tenían culpa a los medios? Si las cosas, o sea, lo único que hicieron fue consignar, lo único que hicimos, o lo que hicimos, dijimos fue consignar lo que había sucedido, pero ahora ya es una moda, que la culpa no la tiene el borracho que atropella a una señora en el coche, la culpa la tiene el periodista que tomó la foto, pues no, 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 la culpa no la tiene el testigo, la culpa la tiene el borracho que atropelló a la señora, es un ejemplo, pero ahora se ha dado mucho eso, la culpa no la tiene, la culpa de los medios. Sí, bueno, si es decir, la mañanera, empiezas a escuchar eso, pues imagínate ya, y luego, en nuestro medio, donde nos movemos nosotros, Lupis, ¿cuántas veces no han dicho que sacamos de contexto, que editamos, que malinterpretamos, lo que, y lo, y puedes repetir el video tomado con la declaración exacta sin evitar y sin nada, y te van a seguir echando la culpa, porque otra de las cosas que también es, es que amarran navajas, ¿no? Amarran navajas, pues sí, pero se amarran, se navajera el que quiere. Ahora, hay que reconocer, hay que reconocer, que sí existen quienes amarran navajas, y en base, y, y con base en eso, hacen su periodismo. Sí, yo sé, aquí en Chile, entre madre e hija, entre hija, entre nieta, abuela, entre no sé quién, ¿verdad? Y depende para donde vaya, se inclinan, y de repente para acá se inclinan, y donde les surja la nota, y no les importa, eso sí, para que veas, cuando se mete mucha emoción, y tú eres el medio, y tú le metes, creo que está muy mal. Y entonces resulta que la nota, la nota, que ya habíamos hablado de este tema desde el año pasado, la nota que dio la vuelta a todo, a todas las noticias de espectáculos, fue la detención de Héctor Parra, padre de las hijas, de una de las hijas de, no sé si es de una de las hijas, ¿verdad? No es una hija, sí, bueno, de una de sus hijas, porque es la única hija de Jimmy Hoffman, ¿no? Ok, entonces, sí, la madre de una de sus hijas, entonces resulta que la niña acusa al papá, de haber abusado de ella, y esto lleva un proceso de mucho tiempo, habíamos también hablado aquí, de que existía un audio, en donde la niña le decía a su mamá, deja, ya no quiero hablar mal de mi papá, y resulta que diez meses después, pues detienen a Héctor Parra, la hija mayor de Héctor Parra, dice, mi papá no es culpable, mi papá estuvo revisando, si había órdenes de aprehensión, y no existía ninguna, y resulta que siempre lo detienen sin aviso, sin, bueno, en fin, sin haberle dado, sin presentar un orden de aprehensión, acusa a Sergio Mayer de estar metiendo las manos, lo cual estoy casi absolutamente segura que así es, no sé qué tenga que ver el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, metiendo las manos en un caso de abuso, de presunto abuso sexual, ¿qué tiene que ver Sergio Mayer? ¿se le perdió la bolita? ¿o qué chingados? se ponga el paleacate, y ya, se deje meter en donde no le importa, sí, ¿qué le pasa a la ventanita del, se le cerró? Bueno, pues total que detienen a Héctor, y se dividen opiniones, pero, pasaron unas entrevistas, o sea, me puse a hacer el comparativo, la entrevista de Héctor Parra, cuando le preguntan, ¿abusaste de tu hija? y él contundente, dice, no, jamás, en mi vida, nunca, jamás, no hay modo, cuando se lo preguntan a Enrique Guzmán, llora, llora hipócritamente, pero además, dice cosas tan incoherentes como, te lo juro por los hijos que no he tenido, eso dijo, una cosa desequilibrada, entonces, yo, yo en lo personal, en lo personal, podría creerle a Héctor Parra, podría creerle, y, que pudiera ser una venganza de parte de Ginny, no lo sé, no lo sé, habrá, pues, habrá pruebas periciales, y sabrán ellos, lo trágico sería, que hubiera un tráfico de influencias, efectivamente, como denuncia la hija mayor de Héctor Parra. Así es, Lupis, mira, yo creo que sí ha sido un abuso, y una ayudita que no debía de dar, de impulsar, porque, ya ves que Sergio Mayer está en todo, hay veces que yo le aplaudo cosas que dice, como el otro día que cayó a un pendejo, y me dio mucho gusto y le aplaudí, pero así como le aplaudo, pues también puedo criticar que Sergio Mayer esté metido en un asunto que no le compete, y además que es extraño, porque yo sí creo, porque cuando has vivido cercanos o tú o como sea, un proceso judicial que tenga que ver con amparos y todo ese rollo, Lupis, el amparo obviamente no se le iba a dar a Héctor Parra, porque no había denuncia, porque sí me explicó, o sea, un amparo no te lo pueden dar, porque tú vas y te asustas de algo que te puede pasar. Si no hay orden de aprehensión, no hay amparo, punto. Exacto, pero a lo que yo me refiero es anterior, a que la denuncia, a mí me pareció terrible escuchar en Sergio Mayer que él había acompañado a Jimmy Hoffman y a su hija Alexa a hacer la denuncia, que esta denuncia tenía creo que seis meses o algo así que la habían interpuesto, porque qué carambas tiene, a ver, si Sergio Mayer de veras quiere que se haga justicia, su papel no es estar de imparcial, de parcial, yendo con una parte. No. Y no, y nadie tiene por qué aplaudirle, no, es que yo a estas mujeres, no. O sea, yo me pongo en el caso uno, en el caso dos, Nupis, tanto de, y estoy de acuerdo con lo que dijiste de, 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 de Enrique Guzmán, o sea, él solito, solito se atornilla, ¿no? Con, con la forma en la que trata, en la situación de las acusaciones que hacen con él. Héctor Parra fue otra cosa, ¿no? Tú, tú te puedes imaginar a Héctor Parra, estar con sus abogados, porque eso también es real y sucede, que estás viendo cuando aparece algo, porque al principio vas, quieres el amparo, pues no, porque no hay una orden de aprehensión, ni, ni existe nada, pues ¿de qué te vas a amparar y de contra quién? Eso es lo primero que te dicen. Ok. ¿Tú crees que los abogados de, de Héctor Parra no estaban dándole y dándole y, 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 y viendo que entrara algo? La detención de, de Héctor Parra, con el tiempo, Lupis, vas a ver que fue totalmente ilegal. Ok. Yo no estoy diciendo que él sea inocente, yo soy, me quiero esperar, güey, a ver qué pasa en un proceso, igualito que con Enrique Guzmán. Pero, te, te voy a decir algo, y, y, y si es una observación que, que yo voy a hacer, en el programa, eh, con Gustavo Adolfo Infante, en la mañana, Ana, los he visto, y que me disculpen, pero es la realidad, el trato que le dan al caso, de Enrique Guzmán y Frida Sofía, que es, por el mismo delito, me explico, que se está llevando, y, y la forma, en como tratan el caso, de Héctor Parra, y Ginny Hoffman, es totalmente diferente. Utilizan las mismas palabras, pero, aquí, hay una ya sentencia, para mí, para mí, en el caso de Enrique y Frida, ya hay una sentencia, que no la ha dado un juez, porque el proceso, ni siquiera se ha dado, y utilizan las palabras, de, no, porque, es supuesto, y por qué, sí, por qué, entonces, te preocupa decir, el supuesto agresor, en este, y estar preocupado, de decirlo, y en esta parte, no, ya, y te ha, sí, el asqueroso, no sé, güey, a mí me preocupa, la forma, en la que, se puede tomar, esto, porque el otro día, leí que ya, ya de veras, los programas, parecen, un, este, un lugar, donde se va a definir, quién es el, 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 la víctima, quién es el victimario, y cuál va a ser la sentencia, y a mí me parece, que en ninguno, de los dos casos, en ninguno, está claro nada, hasta que se haga el proceso, que se tiene que dar, ok, porque también hablan de, de, desestimar, eh, los, eh, los indicios que hay, bueno, en el caso, no estoy defendiendo, pero entonces voy a hablar de lo mismo, en este caso, también no hay indicios, hay que demostrar, me explicó, y yo estoy de acuerdo contigo, Lupis, que si yo ya voy a dar, un comentario sobre esto, lo dijimos en el programa, y cuando salió, la primera nota de Héctor Parra, es Jimmy Hoffman, nos quejamos, de que Jimmy Hoffman, hubiera ido, hubiera dado una entrevista, antes que, ir, con la autoridad, para denunciar, a Héctor Parra, si su intención, en este caso, en este caso, es igual, de una entrevista, de Frida Sofía, es igual, y se hace el proceso, y se hace la denuncia, es lo mismo, pero claro, aquí entonces, lo que se busca, no es la justicia, lo que se busca, es la venganza, porque las dos, los dos casos, en los dos casos, el, el principal objetivo, ha sido el desprestigio, y ya después denuncio. Exactamente, y, y, y te voy a decir algo, es tan grave, por su, son mujeres, y yo estoy con las causas, de las mujeres y todo, pero no con las causas, de todas las mujeres, no tengo por qué estar, con las causas, de todas las mujeres, porque no, no es una ley, no es una, no es exacto, como las matemáticas, de que, de que la verdad, esté de este lado, yo sí estoy, yo sí estoy, para esperar, los resultados, que de por sí, me parecen bastante, los juicios estos, me, me parecen bastante, complejos y difíciles, ok, pero los dejo a una autoridad, yo no voy a sentenciar, ahorita, ni nada, pero al final de cuentas, lo acabas de decir, Lupis, ya, desde el momento, Héctor Parra, desde que se hizo la denuncia, de Jimmy Hoffman, en una entrevista, no en, no en una denuncia, hecha, en un juzgado, no ha tenido trabajo, y a mí me, también me parece, delicadísimo, que ya, estén completamente, en el entredicho, completamente, sin ninguna credibilidad, completamente señalados, cuando ninguna, autoridad, ha dicho, esto, esto sí fue, esto no fue, esto, a mí me parece, gravísimo, pero me parece, muy grave, que, que tengas tú, la manera, de tratar un caso, que, a mí me da igual, uno que el otro, me explicó, yo quiero la verdad, es la verdad, y que se ha tratado, de una manera, y que se ha tratado, de otra, como iniciamos, el programa Lumpis, es increíble, que una empresa, decida, apoyar a alguien, cuando lo único, que tiene que hacer, es mantenerse al margen, y dar opinión, o sea, y dar, a conocer, lo que está pasando, en los dos lados, claro, claro, de eso se trata, los medios, tienen que hacer eso, los medios, tienen que informar, no puedes tomar partido, por uno o por otro, yo creo que no está bien, o sea, que además, ni siquiera sabes, tú no eres la autoridad, tú no eres el perito, tú no eres, no, eso ya se encargará, y la información, que vayas, mira, por ejemplo, uno que es excelente, en proporcionar la información, es Carlos Jiménez, que tiene mucho que ver, con Nota Roja, con Sus Policíacas, pero, el dar la información, sin editorializar, y ya lo harás tú, o ya lo hará un experto, o nosotros, más o menos, hacemos un editorial, pero de ahí, a que podamos decir, quién es culpable, quién no es culpable, yo creo que lo que hay que señalar, es la irresponsabilidad, de muchos medios, la irresponsabilidad, esto de linchar personas, que es lo que, pasa lo mismo, con Bárbara de Regí, lo que pasa, a ver, vimos un video, de, de, te mandé un video, de cuando están entrevistando, en el programa hoy, ahorita, me acordé, a ese Ponce, a este Ponce, el gurú, que acaban de denunciar, como un abusador, que más de, 20 mujeres, lo han acusado, y entonces, a él, en el 2018, habiendo ganado las elecciones, es que, fíjate lo que es, pongan atención, de veras, porque me lo hicieron, favor de mandar en Instagram, para que yo, vea esa entrevista, posterior al, al triunfo, de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya es presidente, electo, en el 2018, aparecen entrevistándolo, para variar, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, las mismas piezas, que pusieron, cuando lo de, la economía, las mismas piezas, en el mismo programa, este, es que es un formato, tan desgastado, y tan evidente, y luego, no es que uno los critique, pero, la verdad es que, yo entiendo, que ganan mucho dinero, pero, pero no dignidad, la verdad, bueno, entonces, ponen ellos a entrevistar, este gurú, que habla de un cambio, para México, ahí entiendes entonces, por qué este hombre, ha crecido de esa manera, por qué está tan impune, por qué puede ir por la vida, abusando de mujeres, cobran 50 mil pesos, a los Clients VIP, porque claro, en este programa, lo enaltecieron, y dijeron, y ya pasaron la nota, del gurú, este abusador, ya lo dijeron, porque si fueron a, a echarle de mierda, al pobre de Sebastián Rulli, cuando tenía toda la razón, lo que había dicho, cuando son capaces de, no sé, de muchas cosas, pero, pues, acuérdate que tú apoyaste a este, ¿no? Es como haber apoyado a Ranier, si lo hiciste, o sea, ni modo, ni modo, asúmelo, todos nos equivocamos, bueno, hasta yo. oye, inolvidable, el comentario de Andrea Legarreta, que la va a acompañar, toda la vida, y que luego salió a decir, que, no, que, de alguna manera, como que los habían forzado, a decirlo, yo no sé qué dijo, Andrea Legarreta, sobre la economía del país, me explicó, que la, que la va a acompañar, toda la vida, Andrea Legarreta, cuando, cuando los pusieron, a, a comentar, ¿no? De la economía de él. Claro, pero entiendo que su trabajo, como voceros, fue una serie de contradicciones, en aquella ocasión, si te acuerdas, ella primero, dijo que era una, que era una mención, y luego le dijeron, oye, no, no digas que es mención, porque están prohibidas las menciones del gobierno, está prohibido cobrar, ah, bueno, saben que, que siempre no, pero me, la verdad es que, como que eso, Oaxaca, las cosas se fueron enredando, enredando, y enredando, y la verdad, está muy difícil, pero bueno, sucede lo mismo, sucede lo mismo, cuando el medio toma partido por uno, al final, vas a quedar un poquito mal con alguien, y lo que no está bien, es que estás manipulando gente, porque, habrá algunos muy preparados, otros medianamente preparados, y otros nulamente preparados, con un contexto de vida distinto, y las cosas, toda la vida se ve de distinto punto de vista, tantos puntos de vista, como personas habitan el mundo, o el universo, si quieres, por lo menos el mundo conocido, tantas personas, tantos puntos de vista hay, como personas que habitan esta tierra, entonces, estás manipulando, a un montón de gente, que te puede comprar, y subirse a tu barco, es como lo del metro ahorita, hombre, esa es la mega mamada, que fue lo que pasa, es que pusieron mal dos clavos, no, bueno, no, está más claro que el agua, o sea, pues desde antes de que se cayera, lo sabíamos, pero bueno, claro, hemos acabado, tienes algo más que aportar, que decir, que comentar, se me pasó, se me fue la luz aquí, imagínate, la luz, este, no sé qué le pasó, así me quedo en relación, a ver si me veo como enanito, como, te ves muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien, ti, 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 pero bueno, nos vemos nosotros el próximo lunes, el próximo lunes, yo les prometo que este fin de semana, como, están los días muy fríos, y yo no quiero salir, entonces, me voy a poner a ver, Netflix, y Amazon, y me voy a poner a ver, todo lo que pueda, para comentarlo con ustedes, Clau. Sí, aplícate, aplícate tú que puedes, lo haré, yo no puedo. Muchísimas gracias a todos, por habernos acompañado, por estar aquí, gracias producción. Gracias Lupis, gracias producción, y gracias a todos, hoy me voy a poner a hablar mucho en el chat, así es que se chingan todos, y se van a agotar, con todo lo que yo escriba. Muy bien, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.